Xavi López Arostegui Recupera el propio Nacho Arroyo El jugador de 19 Buscaba el pase para Danzola Recibe Dangovic Dangovic para Nacho Arroyo Se la va a jugar el lanzamiento Y la canasta de 3 puntos para Nacho Arroyo Así se estrena esta temporada Nacho Arroyo Juega Dangovic El lanzamiento, perdón, es Dukan Para que acabe el cuarto Ahí va Nacho Arroyo para Scrab Tiempo para levantarse Canasta sobre la bocina para Phil Scrab Colima el pase Era para un enemigo La bola para Scrab Scrab con Nacho Arroyo Arroyo para el que viene de cara Canasta y falta Ojo a la reacción de Movistar Estudiantes Anotó Dukan Abota Jackson Busca el bloqueo para un triple Ahí está Jackson Penetración de Jackson Hasta la cocina Jackson La saca por fuera Vuelve el triple Vaya triplazo La jugada ensayada Cabina Lamo Gaino 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 Lamo Gracias.